Música Este encuentro del Proyecto Nacional por Educación, la Ciencia, la Cultura y el Trabajo que nos reúne ahí en esta tarde, como lo viene haciendo hace muchísimos años. Si algo está pasando en estos días es que la derecha nos está robando algunas banderas y entonces me parece que es responsabilidad de los educadores que salgamos a complejizar un poco la discusión y a poner las preguntas que hay que poner, los datos que hay que poner. Sabemos perfectamente que hemos pasado por muchos periodos en los que las políticas educativas niegan su carácter político y cuando lo hacen, cuando lo hacen, nos quedamos afuera de las discusiones. Tenemos que salir a discutir restituyendo el carácter político de estas o de otras medidas que puedan tomarse. Hace bastante tiempo atrás quizás nos encontraba cortando rutas, preparando comida en las escuelas, sosteniendo a familias desesperadas porque allá por el 2001 todo se venía abajo. Y a partir del año 2003 muchos descreíamos de la posibilidad de reconstrucción de lo público, desconocíamos que había una perspectiva que nos iba a tener hoy aquí en defensa de ese proyecto nacional. Si muchas veces nos quieren engañar que no se puede, bueno, yo les puedo decir que se puede. Contra toda encuesta, contra todo pronóstico, contra los mismos dirigentes, se puede. Cuando se tiene ganas se puede. Salgamos todos juntos a caminar y a poder garantizar que este modelo continúe. Hoy la Argentina está frente a una situación en la que es absolutamente indispensable decidir y convencer al que todavía no está decidido de decidirse a favor de uno o de otro, de dos proyectos de país, de dos proyectos de sociedad, de dos proyectos de futuro, de dos proyectos para nuestros jóvenes, para nuestros chicos, absolutamente diferentes y enfrentados. Eso no puede no entusiasmarnos, eso no puede no comprometernos. Las próximas dos semanas tienen que ser de compromiso militante a favor de uno de esos dos proyectos que es, sin ninguna duda, sin ninguna contradicción, sin ninguna vacilación, sin ningún matiz, el que representan nuestros candidatos del Frente para la Victoria. Estos 12 años nos permitió infinidad de cosas. Pudimos empezar a construir la casa. Igualdad de oportunidades, derechos. La cultura creció de una manera exponencial. Lo más importante es la recuperación del empleo. Desde la educación, paritaria. Una asignación de recursos hacia las escuelas. Las discusiones como la ley de medios de comunicación. Aparte de poder terminar el colegio con el programa Fines, pude inscribirme a la facultad. En estos años me han aumentado el sueldo de jubilada, que nunca me aumentaban. Que hagamos el esfuerzo de acá al 22 para no entregarle la patria a los sectores que quieren volver a los 90. Vemos que es re importante seguir transformando, seguir luchándola, seguir peleándola por el otro, por nuestro presente y por nuestros hijos, por nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!